El mesonero, ay no, el misionero, misionero no ni nada Anda, yo también, el mesonero El Charlie Puth, tía, el que canta Pero el Charlie Puth, ¿es esa un vende? No, son dos distintos Hola a todos, soy Sara Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien Como habréis visto en el título, esta es la segunda parte del preguntas y respuestas sin censura salseantes de la señora Cinti y yo No sé si este vídeo nos lo desmonetizarán Y es posible, os lo dejaré en los comentarios a ver qué ha pasado, a ver si hay drama o no hay drama La cosa es que la primera parte la tenéis en su canal, así que os dejo el link en la cajita de información Y ahora estoy esperando a que me llame para hacer la segunda parte El salseo como os gusta, pero es que encima de cotillar de nosotros, esto es un no parar Así que si os gustan este tipo de vídeos, no olvidéis de dejarme vuestro like Y suscribiros, comentadme esas cositas que se suelen hacer Así que, yo aquí, waiting for la Cinti ¡Hola otra vez! ¡Holi! A ver Segunda parte Segunda parte Realmente, siendo tú totalmente sinceras, no hemos colgado, quiero decir, o sea, nos hemos... Yo le he dicho, haz como que te vuelva a saludar, porque la magia del Youtube Somos actrices El caso Totalmente Que ya os lo he dicho antes, pero os lo repito porque lo acabamos de grabar y la fantasía de cosas que os hemos contado en la parte de Cinti, no es normal O sea, hemos... nos hemos abierto un canal y os hemos contado nuestras mierdas y nunca mejor dicho Yo he elegido también, pues unas cuantas preguntas, salseantes y no salseantes La primera pregunta, aunque lo hemos dejado un poco caer en tu parte, pero para los que no se hayan enterado de la vaina, lo explicamos más aquí ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo surgió nuestra amistad? Cuéntalo tú, porque tiene más gracia que si lo cuento yo Yo te voy puntualizando ¿Por qué, chochona? Porque me hace gracia tu perspectiva de cómo lo viviste tú desde tu punto de vista Cuento mi parte Cuento mi parte y dejo ya que tú acabes La cosa está en que... Vale Yo a Cinti la conocí por Youtube O sea, a mí Cinti me apareció en un vídeo de Youtube Y de esto que te tiras ya todo el día haciendo un maratón de todos los vídeos de alguien Pues me pasó con Cinti La empecé a seguir por Instagram tal Y la contesté a un stories en plan, jo, cómo me ha gustado tu vídeo O jo, qué guapa estás aquí Yo qué sé, lo típico Yo en esas cosas no me da vergüenza No es que pretendiese que me contestase Pero a mí si algo me gusta yo lo digo Si me gusta tu foto te comento Si me gustas tú te lo digo Entonces yo la escribía a Cinti Y Cinti me cotilleó Y entonces dijo, ay, a mí me gustan mucho tus vídeos Qué blanquitos, qué bonitos todos De eso me acuerdo perfectamente Y entonces empezamos así a hablar tal No sé qué, no sé cuántos Y yo me acuerdo que Mario me dijo Joder, si te llevas bien con ella y tal Joder, proponla de... Era verano Proponla de que se venga ella aquí O vas tú a conocerla Y estáis juntas Y os conocéis Y así grabáis algo juntas Y tal y cual ¿Por qué no? Y me planteé en castellón con todo mi coño gordo A mí es que... Ahora cuento yo la parte Cuenta, cuenta, te toca Que ella llega Nena, yo sinceramente Yo estaba, vamos Libid, pero totalmente Porque claro, a mí me encanta A mí me encanta tener amigas en casa Me encanta que se quedaran a dormir Me encanta hacer cosas con amigas O sea, yo soy fan Y Sara es la típica nena que se apunte un poco al río Yo sí Susi, vamos a no sé qué Vamos de fiesta Vamos no sé qué Esa soy yo Y la Sara se me apunta banto Entonces digo yo Sí, cuando él me dijo la Sara Que voy Yo dije, eh sí Y las buenas amistades Yo siempre creo Que son las que Aunque no nos veamos siempre Cuando nos vemos Es como si no hubiera pasado el tiempo Efectivamente ¿Sabes? Y yo creo que esas son las buenas amistades Que hay que conservar para toda la vida Eso es Porque Sara yo no la veo A lo mejor Sara la veo dos veces al año ¿Dos? Es verdad Hija Y mira como si la hubiera visto ayer Es que no... Me encanta Así es Pregunta número dos Un poco más salseante Si no tuvieses pareja ¿A qué influencers o famosos os haríais una alegría para tu cuerpo? ¿Ah? ¿Lo pones así alegría para tu cuerpo? No, pero es por si acaso me desmonetizan por decir otras palabras mas feas Vale, 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 vale A ver, tú los tienes claros ya No, pero improviso Vale A ver, pues a mí me gusta El rubio me gusta A Sara también le gusta que lo sé Lo sabes Y luego también me gusta Eh... Buf, es que hija mía Me da par más el coñete de polvulerías con mucha gente sinceramente Un famoso Pero español no puede ser de cualquier otro De lo que tú quieras El Chris Hans El Chris Hans for este A mí se... El que está con la pataca A mí se me había ocurrido... Se me había ocurrido uno para ti A ver El padre de... Del de Riverdale Ah, sí también Pero el padre... El padre de Jack Eso, eso No el padre del... No, 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 no Del pelirrojo que le han tintado con esas cejas más negras que... De ese no Vamos... Por ella ¿Y tú? Yo de chico... Influencer... También me gusta el Rubius Pero... Es conocido que... El que más me ha gustado siempre es el PewDiePie, tía Ay, cierto, es verdad, niña Si no estuviese con la marcha sería mío Y de... Y de famoso... Por no decir el Justin, que ya se lo sabe todo el mundo Yo qué sé Es que me gustan muchos Tía, es que es muy difícil El mundo está lleno de guapos Eh... Un K-popper, un K-popper Pues que sí, todos Pero claro, también es muy obvio Yo qué sé, el... El... El Charlie Puth Ese quién es El Charlie Puth Tía, el que canta El Shawn Mendes o alguno de esos Pero el Charlie Puth es el Shawn Mendes No, son dos distintos Ah O el Cole Sprouse El Cole Sprouse Ese, ese, ese El Cole Sprouse Venga, ese Que las alas me pensaba que eran los dos los mismos Tía, y que se llamaban Zack y Cody en la vida real Eso, eso, eso Eso Y Pedro también ¿Qué? Joder, para qué les cambian el nombre Qué lío No sé, esto es un universo Uh Para que no me quiera tía En mi vídeo no me he tirado Aquí me toca tirar Pal Coli, pal Zaki Pal Zaki Pal Zaki y Cody Ea Atenta a esta pregunta ¿Os, os liaríais la una con la otra? ¿O lo habéis hecho ya? Aaaa A ver, es que a mi Sara me gusta pero como amiga O sea, no No me gusta A ver, hemos, hemos dicho que en su vídeo Si yo fuese hombre o ella fuese hombre Lo veis en su vídeo lo que hemos contestado Sí Pero no, no nos hemos liado No, por favor Nos queremos pero como amigas Aparte eso, que a mi no me gusta Ahora mismo no me siento No, no Es que no me atraen las mujeres No nos atraemos ¿Sabes? O sea, a mi no me atrae Sara sexualmente de decir Dios mío Sara me haces el coñete No Como si fuera eso Un estanque patos No No Si peando si queréis pero oye Pero no Anécdota más rara que os ha pasado con un fan Has contado algo parecido en tu vídeo Pero bueno pues aquí cuentas otro Anécdota más rara que te haya pasado con un fanzine Tú primero por favor que me tengo que pensar algo Vale, a mi raras, o sea voy a Hay una que es la que más rara Pero voy a empezar diciendo cosas aleatorias raras que me pasan Y que supongo que a ti también te pasan La mítica de que te dicen ¿Eres Sara? O en tu caso eres Cinthia obviamente Si Pero luego ya se quedan así como callados pero no se van Y es como ¿Y tu que quieres? Que te digo si es que no se que contarte Pero se quedan así Pero hubo uno especialmente raro y además ha sido yo creo que de los últimos De esto que me para una chica y me dice Perdona Y digo si dime Dice oye tu eres la chica que hace No se sabía mi nombre vale O sea yo entiendo que había visto mis vídeos pero pues que la mujer no sabía que Como me llamaba Tu eres la chica que hace lo de los vídeos del sex education ¿no? De los consultorios y tal Y yo si soy yo tal Y me dice atenta Es que te he reconocido por el piercing de los dientes o sea el de la boca Y me quedé en plan Ostia o sea andando por la calle Esta tía me ha reconocido porque ha visto mi piercing de la boca desde dos metros o sea What the fuck Fue todo muy confuso Me quedé un poco en choqui Ya esta Che que hombre coño tía es que a ver sinceramente Ah bueno y luego ha habido Pero como me vas a reconocer por eso No me reconoces por otras cosas de la cara Claro y anécdotas raras pues de estas veces que te han pedido fotos borracha y no me acuerdo Luego las veces Me encanta Eso me ha pasado no mucho pero en la Asian party o la última vez que salí de fiesta en Madrid Luego vi la foto al día siguiente y fue ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le habré dicho yo a esta chica? Horrible, horrible, horrible Me encanta Ahora cuenta tú Que has dicho que te acabas de acordar Eh... En un evento que tuvimos ¿Vale? En castellón Sí Que tampoco es mucho sinceramente Pero en un evento que se hizo Una chica me reconoció Ah tú eres titigada Sí, sí Y antes de decirme nada más En plan Ni me dijo Ah me gustan tus vídeos tampoco hace falta No, no, no Ya vete, sí, sí, sí Claro Que igual te siguen en Insta Claro, lo primero fue Joder que bajita eres, ¿no? Y yo Me la quedé mirando así Y digo La escupo en un ojo Y se lo vacío O como pasa el asunto A ver sinceramente A mi no me importa Porque yo sé que choca Yo sé que Nos veis en fotos Parecemos de metro ochenta Sí Y en verdad somos un peo que amamos sorpresa Que a mi me pasó A mi me pasó cuando te vi Más que por Por altura Que ya sabía que eras de mi estatura Porque eres tan finita Tus manitas Sí Es como que Pero no Pero no fue una cosa que digas No sé tía la gente Te imaginaba más alta Vale Y Claro Pero es como ¿Por qué tan Tan Claro Además? Que de repente te habla alguien que no conoces Y te cuenta Sí Y te dice eso Y es como ¿Y qué te digo yo ahora? Ya ¿Qué te digo? Entonces yo le dije Creo que le dije Pues si siempre lo digo mujer en los vídeos Es que a mi me pasa igual Yo siempre lo digo Pero la gente parece que no se hace la idea No pasará Pero solo un gatito para que lo sepáis Fin del comunicado Más Salgo Seo Eh Youtuber que peor os caiga Es decir No sé Yo no lo he pensado Hay varias personas que no me gustan Sobre todo por ejemplo No me sé el nombre de estos canales Porque no los sigo Pero en plan Los típicos Los que he visto suelen ser hombres que comentan cosas que pasan en En las redes O sea en plan Si tal lo ha dejado con tal O si ha habido tal salseo Ah sí De esos mal rolleros así como El salvame de Youtube Los boisfeos Sí Que esta gente que hace estas cosas es como No te conozco vale Pero ya solo por el contenido que haces no me gustas Entonces a esa gente es a la que yo consideraría que me caen mal Pero mal Pues como tampoco conozco a muchos en persona no puedo opinar Y de los que conozco la mayoría me caen bien Además que tú y yo no somos de No somos de echar mierda a otros youtubers ni nada Quiero decir Nosotras dos no nos Yo creo que Sara y yo Son de las que menos nos hemos metido en polémicas de todos los youtubers que hay en España Nos la viene a sudar bastante la vida Nosotros hacemos nuestros videos y puti pelota No Y que aparte yo siempre Claro Siempre intento ceñirme a A generar contenido positivo Y no me gustan las polémicas Total En mi trabajo Por lo menos que es este Claro que haga lo que quiera Pero es como me A mi los youtubers que no me gusta Ya lo dije en mi tag del youtuber Son los que hacen bromas crueles a sus parejas Y es como no me gusta No me gusta porque parece que en realidad está más pactado Y tiene más guion que la casa de papel Puede ser Sí Pero hay cosas que de verdad parece que no están pactadas Y que no hay guion detrás Y me parece bastante cruel Está fake A tu pareja de te voy a dejar O me voy a morir O a tu pareja de me desmayo Me muero Y es como pero vamos a ver O sea que tú si quieres hacerlo lo haces lo que te salga del coño Porque yo quien se padece y te atina Por eso Pero estoy en mi derecho de decir que no me gusta Y no me Sí Nada más con ver la miniatura de esos videos Porque no es solo un youtuber que lo hace Sí Lo hace bastante Sí Ya digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O mis exes? ¿O mi novia se enfada con mi ex? Y esas cosas Y es como pero pero ¿Qué necesidad? No a mi tampoco Y ya te digo Que no define como eres el contenido que haces Pero si tenemos que elegir a alguien Pues elegimos a esta gente Vale Esta pregunta que voy a hacer Me recuerda a las que hace Broncano en su programa Porque nos preguntan La última vez que follisqueasteis O ayer Yo he de decir que ni siquiera me acuerdo O sea con eso os digo todo Ay mi Dios Sara La vida es dura Ya está Pero oye Por lo menos la Cinti lo hizo ayer Pues hija Sí Hija Hashtag emoción por ti Me encanta Alegría Es que vivo con el Pedro Pues claro El Pedro me toca una miaja a una teta Me toca una miaja a un muslo Yo ya soy nena Openleg Es que no hicieron un bingo Openleg Y es que vaya Viva 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 el disfrute carnal Viva el coisqueo nena Tal cual Tal cual Me encanta A ver he de decir que cuando he hecho esta pregunta sabía que tu caso iba a ser en un rango de un día a una semana Next question Esta es como de amistad O sea haríais un tatuaje juntas Yo digo si Yo si Por que no Próximamente Te imaginas Próximamente Es que a mi esas cosas La gente La gente suele tener miedo Que esa no va a pasar a pedir A ver Cintibus Salagar Dejadnos en comentarios que seria guay que te imaginas Una moñiga Una moñiga Uno Me encanta Algo estetico como tu Que me recuerde a ti Ay si Seria muy guay Mira toma por como una lentilla ya tia Porque me esta tocando el coño Y por ultimo Por ultimo Eh Otra A mi es que hija Me hacen muchas preguntas De cochinadas Pues porque como hago los consultorios cochinos Pues hija Tia La mayoría de las preguntas eran A mi también me han preguntado tia Pero yo es que he elegido las mas de amistad No se porque Pues yo he elegido como tu Claro es que tengo alguna que ya has hecho tu En plan de que es lo que mas te gusta de la otra La de Ya Entonces claro 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 Que es lo que mas te gusta Pues entonces yo voy al cochineo ¿Cuál ha sido la postura Postura Mas rara que habis hecho? Que me hace gracia porque La frase finaliza con un osito No entiendo el concepto del osito En esta perturbadora frase Me encanta ¿Cuál ha sido la postura mas rara que habis hecho? Empiezas Empiezas tu Coño tu todo el rato tu No tu Si Tu no tu Pues yo La postura que es mas rara Bueno mas rara A ver que tampoco rara Pero es que me desnugo entera Me da mucha rabia cuando a Pedro le gusta mucho hacerla eh Que estamos tumbados Yo me pongo las piernas en los hombros de Pedro ¿Sabes? Esa no la soporto nera Porque no soy flexible Soy una señora de 59 años Por favor Pedro Ya Déjame las piernas en paz Ya Porque no soy flexible A mi esa me pasa además que ya no por flexibilidad o no Sino porque entra mucho y yo debo de tener eso pequeño tia Que a mi eso me Como que Uy 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 Tia hija Yo Mmmmm Ahí ahí No se me ocurre Calculando No se Calculando Ya Es que No 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 he hecho cosas raras No se Aupas Será lo mas raro que he hecho en mi vida Aupas me gusta mucho a mi Lo que pasa es que Siento que la otra persona es que se cansa Es como Hello, estás aquí cogiéndome a tope Que soy 45 kilos de mierda Pero igualmente soy una persona Tía, que mierda, no sé decir algo raro No lo sé No pasa nada, tía Alguna que te haya sentido un poco más extraña Y ya está A mí no me gusta la misma que a ti O sea, esa es la más rara Pero básicamente porque la cabeza se me va la sangre Uy, 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 uy Nena, nena, por Dios Me veo como, ¿sabes cuál es el problema de esa? Ya no es por raro, es porque a ti te gusta sentirte diva, reina, flawless Me siento como expuesta, no como en plan de Ay, vulnerable, no me gusta Pero raro no es Ya lo pensaréis, si se me ocurre en la edición lo meto Porque tía, ¿qué es? Nada Me tendré que comprar el camasutra, ¿te imaginas? Tengo que mirar a ver, a ver qué es lo más raro En breves momentos haciendo ahí el caballito transversal inverso Me lo he inventado, pero seguro que hay alguna que se parece a eso Pues es que yo me canso, tía, de hacer cosas Y yo, a mí ponte encima y ya está, acabemos con esto O yo encima y pute, pero tal, ya está Lo tradicional, al final, por algo es tradicional Porque a todo el mundo le gusta El mesonero Ay, no, el misionero Misionero no, nena Anda, yo también El mesonero El mesonero Y bueno, amigos, amigas Espero que os hayáis quedado contentos con lo que os habéis explayado Si queréis más Y no habéis visto el de la Todo al derecho a la primera nunca sale Vale, si queréis más Tenéis dos opciones O dejadnos en los comentarios que queréis más Y hacemos más de estos juntas O si no habéis visto el vídeo de Cinti Pues vais corriendo Y lo veis ya de ya Que lo tenéis en la cajita de información ¡Punto! ¿Qué tienes que decir a esto, Cinti? Pues nada, que vayáis a ver el vídeo Y también que vayáis a darle mucho amor A los vídeos de la sala Porque hace unos vídeos divísnos Y punto Y a los de la Cinti Y punto y pelota Y ya está Y que me ha encantado Cualquier día nos... A mí me ha encantado Me lo he pasado pipa Sí, yo también Bueno, porque al final estas cosas es como... Yo porque tengo que mirar a la cámara Si no es como que estuviésemos de charla nuestra, ¿sabes? No, totalmente Vaya, es como estar aquí con un café Aquí la Sara y yo O sea, no es... Living la fantasy Es más, ahora mismo no lo he escribido como un trabajo esto ¿Sabes lo que te quiero decir? A que no Yo sí que diré ¡Uh! Pero aquí... Sí En la edición igual ya nos cagamos un poco en la puta En la puta Y nada Que si os ha gustado Pues eso Que le deis like y nos comentéis Y todas esas cositas Que os queremos un montón ¡Mua! Nos vemos Besitos ¡Ca, cha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!